¿Qué estás haciendo, Vasco? Estoy cerrando la ponderosa. Acabamos de terminar de cargar. ¿Ah, sí? ¿Ya terminamos? Sí, ya tenemos todo listo. ¿A dónde vamos? Primer parada, General Hacha, a ver a Argentina. Vamos, Argentina, ¿no? Le vamos a hacer el aguante desde la ruta y cuando lleguemos al horario partido vamos a hacer fuerza por Argentina. Mejor que no pierda Argentina porque no lo vemos nunca mal, Mundial. Y no, si no, ya quedamos afuera, así hoy perdemos. No, no, pero yo no quiero ver ni a Brasil, ni a Francia, ni a nada. No, yo tampoco. Mejor que gane y lo seguiremos en los otros programas. Chicos, ¿seguimos? Comienza esta aventura al Bolsón con mis mejores amigos. Nos vemos. Vamos, ¿eh? Comienza esta aventura al Bolsón con mis mejores amigos. Hola, amigos. Bueno, estamos en La Pampa, ya en el límite, General Hacha. Comenzamos a cruzar el Argentina a lo ancho, paralelos al Nuevo Colorado. Pero ahora hacemos una parada estratégica porque vamos a ver el partido. Ya estamos preparando la mesa. Vamos a pararnos en esta posición servicio a ver el partido aquí. Ya Brasil está bailando el baile de la gallinita. Y nosotros preparándonos para ver el baile de Argentina. Espero que tengamos un charme. Una vida de devociones, una carrera. Y tú, 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 tú. Seguimos. Ganamos, ganamos. 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 Vamos Argentina. Vamos Al nun. ¡Vamos! 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 Bueno, Vasquito, ¿qué estás haciendo? Estoy armando... ...la caña de un amigo... ...que me ha regalado... ...y que no la he estrenado... ...no, miento, la he estrenado en el Alto Paraná. Voy a pescar... ...se llama Pen Escuadrón... ...es una caña de 2 metros 40... ...muy bonita para lanzar... ...para hacer spinning pesado... ...pero yo la voy a utilizar para poder tirar una cuchara muy lejos... ...acá en el lago... ...muy lejos... ...vamos a ver... ...si estoy equivocado o no... ...vamos a armar... ...2 metros 40... ...es una caña que... ...con la que voy a poder lograr una distancia... ...importante... ...y es... ...para... ...ahora vamos a ver... ...15 40 gramos... ...es una caña de 5 tramos... ...hay que tener... ...la precaución... ...de poner... ...bien los pasahilos... ...y yo les puedo asegurar que con esto... ...la pongo adentro... ...del otro lado del lago... ...si hay trucha... ...la voy a encontrar... ...¿dónde estamos vasquito? ...en la cola... ...en la cola del lago Nahuel Huapi... ...todavía no llegamos al bolsón... ...pero decidimos bajar un ratito... ...es la ansiedad... ...es la ansiedad... ...la ansiedad nos puede... ...tenemos que... ...tenemos que llegar... ...ya habiendo sacado alguna trucha... ...y a este... ...gran equipo... ...a esta gran caña... ...le vamos a poner... ...mi Riobi... ...que tantas satisfacciones... ...me dio... ...con multifilamento... ...finito... ...de cuánto más o menos... ...cuántas libras... ...del 014... ...ampliaremos... ...que pasa... ...le voy a poner... ...un rotor... ...porque no gira... ...a ver... ...que voy... ...un rotor... ...porque no gira... ...que vas a usar ahí... ...y no sé... ...que voy a usar... ...estoy mirando... ...a ver si... ...porque acá tengo... ...los señuelos... ...Abu... ...Sweden... ...una Tobi... ...20 gramos... ...bien... ...perfecto... ...ahora vamos a ver... ...como se coloca... ...la... ...Tobi... ...Abu... ...Sweden... ...Sueca... ...sí... ...20 gramos... ...bueno... ...vamos a ver... ...si con esto... ...puedo lograr distancia... ...¿cuál vas a ver... ...la comida... ...querés una... ...Tobi... ...Abu... ...Sweden... ...de 20 gramos... ...tengo otra igual... ...no igual... ...de otro color... ...por supuesto... ...ahí vamos a ver... ...el nudo... ...ven... ...el nudo... ...Rapala... ...no... ...no sé... ...lo vamos a ver... ...y sí... ...porque eso es multi... ...claro... ...hay que trabarlo bien... ...esto se hace así... ...y se hace así... ...ahí está... ...perfecto... ...ahí está... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.